Vamos a hablar ahora de ciertas transformaciones en el plano, lo que sería R2 que algunas se pueden extender a R3 y que son casi casi, diríamos, las tradicionales. Una es la rotación de un ángulo o por un ángulo tita. Yo quiero rotar un vector y que quede un ángulo tita a partir de la posición original. Este es el vector B y en sentido positivo, en sentido contrario al de las agujas de reloj, quiero rotarlo un ángulo tita. Por lo pronto voy a conservar esta distancia y la rotación sería una cosa así. Supongamos que esto es B' el transformado de B. B'. Y el ángulo tita lo mido así, positivo para allí. En grados, en radianos, como quieran. Nosotros vamos a hablar de radianos, porque los grados son una cuestión muy muy de los navegantes de hace 600 años atrás. Así que después los ejercicios vienen y me dicen roteló un ángulo de pi sobre 4, pi sobre 2, etc. Se podría, en función de las componentes del vector B, que para mí son X e Y, calcular las coordenadas de este punto. Considerando este ángulo y este otro. Pero no lo vamos a hacer con una cuestión geométrica. Lo vamos a hacer con lo que ya sabemos, con el teorema fundamental de las transformaciones lineales. Bueno, fíjense, yo digo que B' es el transformado de B. Y tiene que estar rotado este ángulo tita. Lo que yo voy a hacer es decir, supongo que tengo un vector unitario acá. Voy a armar una base canónica. Supongamos que esto vale 1. Y que lo roto un ángulo tita. No coincide con esto. Esto es otro ángulo que no me interesa. Mantengo el radio. Si esto es un ángulo tita, ¿cómo quedaría el transformado de este vector unitario? O sea, el transformado del 1 en X, 0 en Y. Fíjense que estoy buscando los transformados de la base canónica. ¿Sí? Bueno, este vector rotado, un ángulo tita, me va a quedar una componente en X, que es 1 por el coseno de tita. Y una componente en Y, que será 1 por el seno de tita. Ya tengo el transformado de uno de los elementos de la base. Ahora voy con el otro elemento de la base canónica. Me conviene, obviamente, hacerlo con una base canónica. Este es el 0 en X, 1 en Y. Cuando yo lo rote un ángulo de tita, siempre manteniendo la longitud 1, voy a ver que sus componentes, ahora, van a ser el transformado de 0, 1 es igual. A ver, la componente en X es negativa, porque apunta para allá. Menos. Y es el cateto opuesto al ángulo tita. En este triángulo rectángulo, este lado es igual a este. ¿Sí? O sea que es 1 por el seno, 1 por el, perdón, sí, 1 por el seno del ángulo tita. Y el signo menos lo saqué del dibujo. La componente en Y, este otro cateto es, 1 por el coseno de tita, es el cateto adyacente. Acuérdense del soc-ca-toa. Senos opuestos sobre hipotenusa, etc. No lo puedo explicar ahora todo eso. Sería un poco largo, pero esto sería 1 por el coseno de tita. 1 por el coseno de tita. O sea que la matriz que yo estoy buscando es el transformado del 1, 0, y el transformado del 0, 1, puesto como columna. Esto me queda. Coseno de tita. Seno de tita. Esta otra, puesto como columna, es menos el seno de tita y el coseno de tita. Y la transformación, la rotación de un vector XI, será igual a esta matriz, coseno de tita menos seno de tita, seno de tita y coseno de tita, por XI. Quiere decir que el transformado de XI es esta fila por esta columna, o menos seno, es X por el coseno de tita, menos Y por el seno de tita, punto y coma, esta fila por esta columna. X seno de tita, más Y coseno de tita. Esta es la transformación que corresponde, la notación de función, o la expresión funcional, que corresponde a una rotación de un ángulo fijo tita. Y esta se usa mucho. Y esta sería la expresión matricial. Bueno, esta es una. Recuerden que siempre tita para mi positivo es en contra de las agujas de reloj. Si fuera negativo, es a favor. Le tendré que poner el valor de seno en el coseno del ángulo, y yo lo voy a poder hacer. Y siempre parto de esto, de los transformados, de una base canónica. Vamos a ver ahora otra transformación que tiene un nombre un poquito raro. Homotesia. Hasta no hace mucho, sin todo este lío de álgebra, estas transformaciones en el plano se enseñaban en la escuela secundaria. Segundo, tercer año de la escuela secundaria. ¿Sí? ¿Qué es la homotesia? Podemos imaginarla como la proyección a partir de un polo, de una serie de rayos, y la distancia a ese centro de la homotesia, de ese polo, se multiplica la distancia de cada punto por un factor. Vamos a suponer que yo lo multiplico por dos. Este punto viene acá, este punto viene acá, este otro, y este acá. Vamos a ver, esto es A, esto sería A', esto es B, esto es B', C', 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 C'. Si yo uno esos tres puntos, voy a tener un triángulo semejante. Había mucho para decir, mucho para cortar con este tema. Vamos a suponer que ese factor que yo dije que era 2, puede ser cualquier valor K mayor que sea, pero también incluso puede ser negativo. Bueno, ¿cómo encuentro yo una transformación que lleve el vector OC, de acá a acá, al vector OC', que esté paralelo, superpuesto ahí, y con un factor K, que sea igual a K por OC'. Ahí, miren, ya acabo de poner la fórmula. ¿Sí? Un factor K. Vamos a hacerlo también a partir de los transformados de los elementos de una base canónica. Y van a ver que voy a llegar a esto. Perdón, acá está mal. OC' es K por OC. Este por un valor K. Bueno, si yo tengo un vector unitario en el eje X, un elemento de la base, esto tiene longitud 1. Cuando lo multiplico por un valor K, ¿qué me va a quedar? Y. Voy a venir acá y voy a tener un vector que es K por 1. Si tengo un vector unitario en el eje Y, cuando lo multiplique por K, me va a quedar K por 1 en Y. Vamos a escribirlo como corresponde. Este es el vector 0, 1 y este es el vector 0, K por 1. Este es el vector 1, 0 y este es K por 1 por 0. O sea que ahí ya tengo los transformados de una base. Entonces es más que directo esto. El transformado de 1, 0 de este es este. es K por 0. El transformado de 0, 1 es 0K. 0K por 1K. Quiere decir que la matriz, vamos a llamarla B para no confundirlo con aquello, es este transformado puesto en columna y este otro puesto en columna. Cuando quiero hallar la forma matricial, me queda así. K, 0, 0K por XY. Esta fila por esta columna queda X. K por X. Esta fila por esta columna me queda K por Y. O sea que el transformado de XY es K por X, K por Y. Acá lo escribí mal, disculpenme. Lo que pasa es que yo lo veo de las dos maneras y para mí es lo mismo. Esto tendría que ser un vector en una columna. Tendría que ser. Esta fila por esta columna es K por X. Esta fila por esta columna es K por Y. ¿Sí? Pero lo puedo escribir también horizontal. K por Y. Si saco la K como un escalar, ¿qué me queda? Esta es la expresión. ¿Sí? K por el vector. ¿Qué le habíamos puesto? En este lugar. Eso se llama homotencia. Si K es mayor que 1, voy a tener una figura, por así decirlo, más grande. Y si K está entre 0 y 1, voy a tener una figura más chica. Acá. Proporcional a estos. Y si K fuese negativo, tendría la figura del otro lado. Pero es válida. Aunque en la teoría, que acompaña a la práctica, dice que K debe ser mayor que 0. No es tan obligatorio. Bueno, en el próximo video vamos a hablar de otras transformaciones muy sencillas y muy típicas. Y las vamos a resolver siempre de esta manera. partiendo de los transformados de una base canónica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!